Hay que aprovechar que después de febrero ya empieza la facultad, así que nos dijiste 17 años, una de las figuras de esta temporada de verano que la mostramos para que la gente pueda disfrutar y conocer en su plenitud de las chicas que disfrutan de Mar del Plata. Bueno, pero hay más chicas que disfrutan y pasean aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo es esto de estar en Mar del Plata disfrutando todo el día de la playa? Mirá, yo estoy de Mar del Plata, vengo los días que puedo, los tareas que puedo, me encanta la plaza y bueno, disfrutamos lo que podemos. Bueno, a la hora de preparar las cosas para venir a Mar del Plata, la masa, ¿qué es lo que se ponen? ¿Qué es lo que está de moda? Y estamos tres horas más o menos para saber que nos ponemos. Ah, pero hoy vinimos así nomás. Así nomás. Sí, hoy no nos producimos. Bueno, ¿cómo es la onda en la plaza, en Mar del Plata? ¿Qué es lo que hay que ponerse y traer? Nada, mucho protector, porque el suelo está terrible, así que protector, sombrilla, reposera y nada más. Bueno, ¿cómo es la onda? ¿Mostrar mucho, poco, nada? Esto también. No, mostrar más o menos, tampoco todo. Bueno, la invitación para la gente que viene a Mar del Plata y puede disfrutar y recorrer cada país. Gracias.